Buenos días familia, desde el paraíso Naila a San Miguel aquí estamos otra mañana más con las vacas hoy nos han dado buena al salir porque han llegado aquí y se han puesto a dar vueltas y no querían no querían parar, no querían parar, hasta que ya con los perros les hemos dado unos buenos cortes y ya se han tranquilizado y ya han parado, pero no han subido me cago en la leche para ir a tomar viento os voy a enseñar que la naturaleza nos depara sorpresas y pueden ser buenas, pero también pueden ser malas el otro día le picó aquí una abeja a Manuel pero son de esas gordas mira el panal que hay ahí en el árbol no me puedo arrimar más porque si me arrimo más se van a venir a mí a ver si lo puedo cofrir mirad ahí a ver si la veis mirad que pedazo de abejas de esas malas abejorros madre mía pues el otro día estaba Paci y Manuel no lo vio y vino una se le posó en la mano y le picó es normal que no que no le pasó nada pero hay que tener cuidado ayer fijaros la culebra que se metió en casa me dijo que estoy ilusionado papá he hecho un vídeo para el canal que se ha metido una una serpiente en casa y ya ha bajado al río y la ha soltado me parece bien hijo me parece bien porque oye aquí cada cada animal tiene su función las serpientes se comen los ratones y se comen bichos de esos y cada uno tiene su función mirad que tranquilitas están hemos pegado unas carreras con los perros y así se humillen algo que si no madre mía salen y como cuando las meten en un plano lo recorren todo voy a ver que creía que estaba ahí pero ni no está a mí que están saliendo por aquí atrás todo lo malo que tiene hay mucha fusca y no la ves cuando te quieres dar cuenta están a tomar vientos así que hay que estar ojo a visor uno me comentáis que había unas ayudas de de la comunidad europea para collares miraremos a ver si se puede pero está la cosa fastidiada pasa como con lo de lo de la ayuda esta para la sequía lo que os decía si no tienes dinero para echar de comer menos para comprar una cuba entonces con los collares pues pasa lo mismo pero si lo voy a echar un vistazo porque bueno mejor no se pueden comprar 30 se pueden comprar 2 si hay una mejor ayuda pues mejor no creo que se había metido para aquí alguna está ahí fran se había subido para arriba porque se había ido a la carcelera y para ahí otras 2 o 3 para arriba y si las dejan no paran van cociendo un boca limpio un boca limpio un boca limpio no quieren parar no vienen en el pro come todavía y no salen con hambre entonces cuando vienen aquí hasta que asientan el morro madre mía la carcelera está el día de calor vamos a ver que nos diga algo Francisco está aquí rendido y luego tiene que ir a entrenar a Salamanca Francisco ¿qué pasa? y algo a tus seguidores que tienes más fan que yo ya ¿qué pasa familia? pues nada aquí andamos descansando un poco porque no nos han dejado en toda la mañana así que ahora que tenemos dos minutos vamos a aprovechar así que hemos traído las cazadoras y Fran la tiene ahí en las piernas y yo la he dejado para ir tirada en una pared porque madre mía que calorcito hace ahora para andar con con las cazadoras vamos a ver que veamos que esté todo tranquilo porque estas te descuidas y cualquiera se pira para otro lado hay que estarla dando vueltas continuamente que eso es lo malo si esto estuviera todo limpio que no te impidieran ver los matorros y las escobas y todo pues bien pero como está todo sucio pues que no veis te guías por los campanillos aquí está la está la diplomada y para aquí me guío yo por los campanillos está la bonita esta o sea la mimosa que es de las primeras que prenden patas y está morritos la zapatito que está ahí la morritos y la mimosa que tiráis de la rebolla como si no hubieran mañana no se las puede dar ni un minuto tienes que estar continuamente dándole vueltas para que antes de que prendan para arriba cortarlas más que nada porque se vayan enseñando porque si no no paran un segundo ahí está la botija sabemos si algún día se hará vaca o seguirá siendo un gato de color es muy bonita pero por lo demás es 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 más fea pero bueno es el capricho de la mujer pues ya está porque tengo un capricho de la mujer no hay no hay más así que nada familia pues nada os voy a dejar vamos a seguir para aquí toda la mañana luego ya nos iremos a las otras se las va conociendo se las va conociendo que comen de narices poco a poco ya que no se las puede echar todo lo que nos gustaría de comer por lo menos salen para aquí y se tupen es que fijaros que que busca hay para aquí que andurriales que malo está pero bueno poco a poco ya lo irán limpiando y luego ya le hará mejor comida y más mirad que roble más buenos otra cosa no habrá pero roble y espinos todos los que quieras y más mirad este que nudos tiene ahora según se le ve así con los nudos y eso es más bonito que la leche ahora esto luego como haya que vamos esto no puede no son nuestros pero el que tenga que hacer la leña con los nudos madre mía que más se hace se hace fatal así que nada familia pues nada vamos a ver si seguimos para aquí nos ponemos una bolsa pipas un cachito chorizo y lo que sea menestel y a ver si ya las vamos domando poco a poco no queda otra así que nada familia bueno aquí os dejo con la juventud un abrazo muy grande para todos y que paséis un buen día